En una nota de prensa emitida por el Poder Judicial informaron que con el voto unánime de las magistradas y magistrados de las cinco salas del Tribunal de Apelaciones de Managua este 7 de octubre, fue electo como presidente de esta instancia judicial para un periodo de un año el magistrado Leonel Ernesto Rodríguez Mejía. El doctor Rodríguez fue propuesto por el magistrado Octavio Rochud Andino, integrante de la Sala Penal 1. La propuesta fue respaldada por todos los magistrados y magistradas, quienes destacaron las cualidades personales y académicas del nuevo presidente. Recientemente, el Consejo Supremo de Justicia juramentó al doctor Henry Antonio Morales Olivares como nuevo magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, mediante el Acuerdo 95 de la Corte Suprema y de Conformidad al artículo 12 de la Ley 501, Ley de Carrera Judicial. Se promovió al doctor Henry Antonio Morales Olivares del cargo de juez de sexto distrito de lo penal de audiencias de Managua al cargo de magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, informa el acuerdo. La juramentación se realizó en el Salón Plenario del Consejo Supremo de Justicia, con la asistencia de los magistrados del máximo tribunal. Este nuevo magistrado del tribunal Morales juramentado en lugar de Gerardo Rodríguez. El nuevo magistrado Henry Morales fue el encargado de los juicios políticos contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedubau, así también como los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.